Las aspiraciones de Gerardo Buganza Salmerón de buscar la gubernatura de Veracruz por la vía independiente son tan válidas como las de cualquier ciudadano, señaló el alcalde de Veracruz, Ramón Pogil. Descartó que el registro, de quien hasta hace poco era secretario de gobierno de Veracruz, afecta la figura de candidaturas independientes, aunque hay que recordar que Buganza Salmerón llamó mafias al PRI y al PAN, aún siendo parte del gabinete estatal. Es un ciudadano veracruzano más, tiene tan válidas las aspiraciones como cualquier otro, él toma esta decisión de participar como un candidato independiente y pues bienvenido, yo creo que esto es algo que la ciudadanía también espera, que haya más opciones, mientras más opciones tengamos para poder ejercer nuestro voto y dar preferencia electoral, va a ser de beneficio para toda la ciudadanía. Pogil consideró que las candidaturas ciudadanas darán opciones al electorado al momento de ir a sufragar, ya que muchos no están conformes con el actuar de los partidos políticos. Más que voto de confianza yo creo que es algo que está buscando la ciudadanía, el tener más opciones, hay ciudadanos que la cuestión de pertenecer o tener ideales de algún partido político son más una cuestión ciudadana y yo creo que este tipo de candidaturas son bienvenidas no solo por un servidor sino por toda la ciudadanía en general. Gerardo Buganza hasta el viernes formó parte del gabinete estatal, donde fue secretario de gobierno en dos ocasiones y titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.